Un poquito más I'm too sexy for your shirt Too sexy Sos tan fashion Siempre en el modo No te quieres perder nada Te perdiste de todo It's ok, it's ok, está bien I'm too sexy for your shirt Sos tan fashion Siempre en buena compañía Que ni te diste cuenta Que te perdiste la mía Estás tan bien Que no hay contrata salida Al pedido insoportable Que ya es tu vida It's ok, it's ok, está bien